hoy estaremos jugando un juego llamado tiktok o como si es una buena es una copia de tiktok que está en roblox aunque si estaremos jugando esta copia esta copia ya la había jugado y las veo y lo voy a jugar con ustedes miren estos son los vídeos que subí bueno bueno aquí 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 hoy les voy a enseñar a los que no saben cómo se fue esta aplicación de roblox así que les voy a enseñarles cómo ver los vídeos si ven esta 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 flechita de pausa y le dan y allí ya pueden ver los vídeos y ¡No mames, no mames, no mames! mucho wey! Solo suenecos y este ver mmmm mmmm mmmm